¡Vamos, Vicente! ¡Levantate, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Levantate, Vicente! ¡Levantate! ¡Veo! Si eres feliz no tienes por qué aflojar, aunque el país te quiera ver laburar. Dale nomás, si a vos te gusta cantar, no te me achiques, por favor. Quédate, piola, Vicente. Deja que abre la gente. Ya cuando pases al frente, la mosca loca tendrá. La cama es tu fuente de inspiración, y el mundo cruel te quiere ver en acción. Un genio sos que nadie puede tener. Si solo sos, ¿qué vas a hacer? Quédate, piola, Vicente. Deja que hable la gente. Ya cuando pases al frente, la mosca loca tendrá. Quédate, piola, Vicente. Deja que hable la gente. Ya cuando pases al frente, la mosca loca tendrá. Si eres feliz no tienes por qué aflojar, aunque el país te quiera ver laburar. Dale nomás, si a vos te gusta cantar, no te me achiques, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, Vicente, levantate, Vicente, que estás! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicente, levantate, Vicente, que estás!